bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir hola chicos como están soy mis pere aquí nuevamente saludándolos el día de hoy vamos a estar trabajando con el campo formativo exploración y comprensión del mundo natural y social y el tema va a ser somos investigadores y vamos a el aprendizaje que pues vamos a aprender valga la redundancia del nombre es obtiene registra y describir información para responder dudas y ampliar su conocimiento en relación a plantas animales y otros elementos naturales si este aprendizaje chicos es tanto para el plantel chichén y para el plantel ishcún en segundo de preescolar sí y vamos a dar inicio o sea a la actividad como aquí pueden observar tenemos diferentes hojas si vamos a estar trabajando con hojas acuérdense que el campo exploración su nombre lo dice vamos a explorar si nuestro entorno y básicamente ahorita en lo voy a hacer claro desde mi casa no voy a estar este pues saliendo en otros espacios pero desde tu casita también este puedes ocupar un espacio ahí que tengas donde tú puedas explorar sí y vamos a estar trabajando con estas hojas y que podemos observar en estas hojas como podemos ver estas tienen diferentes formas diferentes texturas si inclusive el color cambia si aquí tenemos una larga si con dos líneas casi derechas verdad y esta es diferente a esta es una hoja de coco y esta es una de guaya si es una de que tenemos también en nuestra escuela si entonces sus lados cambian completamente a estas cambian completamente a estas y aquí al ladito también miren aquí cambia el color no solamente la forma de la hoja aquí también cambia el tono que esta tiene cual va a ser nuestro trabajo que es lo que voy a hacer investigar en casa puedes decir la papito a mamita que te ayude y realizar una lupa como esta sencillita que tengo aquí ocupas un poquito de foamy o lo puedes hacer también con cartón con cartón con cartón reciclado ¿sí? entonces vamos a estar investigando en casita nuestras hojitas o si no tienes hojas en casa no te preocupes no pasa nada puedes hacerlo también con frutas y también lo puedes hacer con imágenes de algunos animales ¿sí? o también con imágenes de algunas hojas no precisamente vas a tener que tener físicamente ahí las hojas que sería lo ideal pero si no las tienes dadas las circunstancias no pasa absolutamente nada ¿sí? entonces las puedes ver desde algunas imágenes de algunas imágenes de libros o igual puedes junto con mamita meterte a internet y estar allá descubriendo qué tipos de otras hojas hay ¿sí? entonces ¿cuál va a ser la tarea? vamos a este puedes ocupar tu lupa ¿sí? o si no tienes el medio para poder realizar la lupa no pasa nada simple y sencillamente tenemos que observar porque eso me va a permitir ¿sí? poder después hacer mi registro con ayuda de mamita y papito ¿sí? vamos a registrar de acuerdo ¿sí? a lo que yo estoy observando aquí tengo hojas completamente diferentes como les estaba comentando en un principio entonces cada día tú te vas a dar la tarea de estar observando ya sea lo que hayas elegido puede ser tu hoja puede ser el animalito ¿sí? el animalito o también inclusive una fruta pero si te decides por uno de estos quiere decir que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes vas a tener que observar uno diferente por ejemplo si elegí un animal yo al lunes voy a observar las características ejemplo de un gato al día siguiente de un perro al día siguiente de un caballo y así sucesivamente los cinco días porque después de observar tu animalito ¿qué es lo que vas a hacer? con ayuda de mamá y de papá vas a registrar ¿sí? en tu hoja de trabajo ¿qué observaste? lo vas a dibujar ¿qué es lo que tú observaste? si es un animalito si elegiste un animalito bueno ¿qué características tiene ese animalito? es de color amarillo, tiene tres patas lo que tú observes ¿sí? es lo que vas a registrar en tu hoja de trabajo puede ser en una hoja blanca puede ser igual en una de color en la que tú tengas en casa recuerda que no hay que estar saliendo ¿sí? entonces terminas de registrar lunes y guardas tu trabajo ¿sí? en la carpeta de evidencias ¿sí? con ayuda de mamita de papito van igual de igual forma van a elaborar una carpeta de evidencias así más o menos como esta que tengo aquí y esta se hizo con cereal con una cajita de cereal ¿sí? y ya lo decoras de acuerdo a tu gusto como a ti te parezca ¿ok? o el dibujo que tú también le quieras este ahora sí que anexar ¿sí? queda al criterio tuyo de mamita de papito y cuando tú termines tus tareas ya las vas acomodando aquí entonces sigamos chicos el lunes si elegiste un gato pues en tu hoja vas a describir lo que observaste de acuerdo al gatito ¿sí? el martes seguimos con otro animalito patito si elegiste para el día martes observar a un patito ahora vas a describir ¿sí? en tu hoja qué es, cómo es ese patito ¿sí? qué color tiene, qué come, dónde vive, qué hace ¿sí? para que él pueda obtener su comida ¿sí? esa descripción vamos a hacer acuérdate que puedes elegir entre una planta yo aquí elegí una planta ¿sí? pero como elegí una planta tengo acá seis diferentes ¿sí? ayúdenme a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis ¿sí? cada plantita ¿sí? cada hojita ¿sí? tiene características diferentes ¿sí? esta, como estábamos comentando, es larga y no es igual a esta ¿sí? no es igual esta es de color exactamente esta es de color amarillo y esta es de color muy bien de color verde esta que tengo aquí tiene una forma diferente tiene dos tonos verde y aquí en medio vamos a enfocar nuestra lupa ¿sí? y aquí en medio tiene un tono de verde pero más bajito más bajito ¿sí? entonces esta se parece a nuestra hojita de coco excelente no se parece no se parece ¿sí? están siendo muy listos desde cartita esta con esta no se parece no se parece tiene formas diferentes ¿sí? y aquí tenemos una que tiene como unas venitas rojas esta hoja tiene características diferentes a esta que ya mencionamos ¿sí? que esta tiene dos tonos ¿sí? tiene dos tonos de verde y tampoco se parece a nuestra ramita de coco a nuestra hojita de coco y esta tiene aquí mira esa es la tarea observar tengo que observar muy bien para que yo después pueda describir en mi hoja de trabajo si yo no observo bien no voy a poder después dibujarlo ¿sí? ¿qué es? no va a observar ¿sí? entonces esta tiene unas venitas de color rojo ¿sí? tiene unas venitas de color rojo y también tiene un color amarillo tiene una mezcla de colores verde amarillo y también rojo ¿sí? entonces les traje estas para que ustedes ya ahorita me van a decir si todas son iguales o todas son diferentes ¿sí? entonces de esta mira tenemos igual esta esta con esta ¿se parece? vamos a ver vamos a ver con la lupa con la lupa mágica y no se parece muy bien está siendo muy listo esta y esta tampoco se parecen esta tiene un color amarillo con con unas venitas verdes unas venitas ¿sí? verdes como un verde limón un verde bajito ¿sí? entonces esta ¿cuál es la más grande? esta o esta ¿cuál de estas dos es la más grande? esta o esta muy bien excelente ¿lo hiciste? muy bien esta es la más grande y esta es la más muy bien es la más pequeña ¿sí? y ahí yo estoy observando que tienen características diferentes color el color porque el color no es el mismo y también el tamaño ¿sí? el tamaño es diferente muy bien chicos están siendo muy 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 listos y muy observadores muy bien después ¿sí? después tengo esta que está aquí y vamos a acuérdate observar ¿sí? tengo que observar con mi supa ¿sí? y estoy viendo que tiene características diferentes a las que ya había observado ¿sí? esta tiene forma como de un corazoncito ¿sí? su forma es diferente a las que ya habíamos visto esta ¿se parece a esta? no muy bien no se parece esta ¿se parece a esta? tampoco se parece muy bien chicos muy bien no se parece esta ¿se parece a esta de arriba? no muy bien tampoco se parece esta ¿se parece a esta? Tampoco se parece a esta hoja. Muy bien. ¿Y esta? ¿Se parece a esta? Muy bien. No se parece. Cada hoja, chicos, es diferente. ¿Sí? De eso se trata. Que ustedes observen cada día algo diferente para que puedan luego, posteriormente, describirlo. ¿Sí? Entonces, ya tengo mi trabajo. ¿Sí? De los... Voy a tener aquí... Aquí les puse seis. Pero ustedes en su casa van a ser cinco. Un trabajo de observación del lunes, como les había dicho, otro el martes, otro el miércoles, otro el jueves y otro el viernes. ¿Sí? Yo aquí elegí hojas. Y ahí, como les estaba compartiendo desde el inicio, tú vas a elegir qué es lo que quieres observar durante el transcurso de la semana. ¿Sí? Y ese va a ser tu producto, ¿sí? Que vas a tener luego en tu carpeta de evidencias. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ninguna de estas... Ninguna de estas se parecen. ¿Sí? Todas tienen características diferentes, diversas. Pero puede que cuando tú hagas tu observación, puede que el tuyo se... haya como que... haya como que una combinación o una repetición, ya sea de color, ya sea de tamaño, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada porque va a ser diferente. Ahora, ya dijimos en qué son diferentes las hojas. Ahora, ¿en qué se parecen? ¿Sí? ¿En qué se parecen? ¿Qué similitudes tienen estas hojas? Muy bien. Que casi todas, chicos, casi todas, tienen el mismo tono de verde, ¿sí? Esta, 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 y esta, ¿sí? Tienen el mismo tono de verde, esta, sí, cambia completamente, ¿sí? Cambia. Porque esta, aparte de que es pequeña, ¿sí? Su tono es muy diferente a estos tonos de verde, ¿sí? Y acuérdate que si tienes dudas, ¿sí? Hay que preguntar a mamita, ¿sí? Hay que preguntar a mamita y tú no te quedes con ninguna, ninguna, ninguna duda. Luego, ¿por qué se parece mamita o por qué no se parece mamita, sí? Entonces, tú también le tienes que ayudar a mamá para que puedan terminar todos los productos de cada día, ¿ok? Y tienes que estar muy atento. Palabra mágica, acuérdate. Tienes que observar, ¿sí? Si no observas, no vas a poder lograr describir después en tu hoja de trabajo, ¿sí? Entonces, hay que estar muy atentos. Y tienes que observar, es, esta actividad es muy divertida cuando se hace fuera en el patio, ahí puedo hacerlo un poquito en el aire libre, ¿sí? No necesariamente en mi mesa y papitos, pues, hay algunos sentados. Lo pueden hacer, este, fuera. Y también pueden jugar, si tienen allí. Pueden emplear, aparte de, pues, básicamente, las imágenes las pueden esconder, las imágenes que tengan allá en un libro, las pueden recortar y las pueden poner, este, en lugares diversos, para que igual luego los niños, pues, vayan encontrando esas imágenes. Y posterior, hagan su descripción, ¿sí? Y ya encontré mi imagen. Ya encontré mi imagen. La describo. ¿Cómo es? Le digo a mamita, ¿cómo es? Es verde, ¿sí? Tiene sus largos un poco curvos, ¿sí? Es pequeña, ¿sí? Y después de que yo le vaya diciendo a mamita qué es lo que estoy observando en mi, ya sea animal, ya sea hoja, ¿sí? Y ahora agarro mi crayola, lápiz, plumones, lo que tú tengas en tu casa, y ahora sí te pones a describir lo que tú observas, ¿sí? Acuérdate que es tarea tuya, ¿sí? No es tarea de mamita. Mamita y papito te va a ayudar, pero en sí es tu tarea. Bueno, chicos, básicamente sería la actividad que ustedes desarrollarán. Me despido de ustedes, ¿sí? Les mando muchos abrazos, muchos besitos desde aquí. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.